Para muchos fue esperanzador que las autoridades anunciaran que van a entregar engomados para que los vehículos puedan transitar, no son ecológicos. Para otros también fue de molestia porque decían, pagaron mucho por el trámite de regularización de sus vehículos y ahora otros pueden trabajar o manejar al amparo de la ley. ¿Cuánto cuesta este engomado? Fue lo que molestó también a muchos porque se van a expedir por lo menos de 12 mil. Mi compañera Perla Rico le tiene el reporte completo porque ya se estarían entregando en la ciudad. Perla adelante. Gabriela, de nuevo cuéntate, saludo a ti y al teleauditorio, te voy a conocer justo lo que acabas de mencionar y te comento que a diferencia obviamente ha generado una serie de críticas, pues a partir de hoy ya se comenzó con la expedición de este engomado con un costo de 800 pesos. Se mencionan que van hasta el mediodía alrededor de 10 personas quien lo solicitaron y son aquellas personas que realizaron el trámite para la regularización de autos chocolates o irregulares, pero que tardaron en hacerlo y que estaban todavía en este trámite. Son para aquellas personas que ya hicieron este primer proceso y este otro engomado será para que precisamente no sean retirados de las calles cuando ellos circulen por algún elemento de una corporación policiaca o elemento de tránsito. Te menciono que este engomado tiene vigencia hasta el próximo 31 de agosto y el costo es de 800 pesos. Se comenzó ya en recaudación de rentas, el cual está ubicado en el ribereño. Gabriela. Pues interesante, son unos 6 o 7 meses los que van a parar este engomado. El Estado dice no puede sacar los vehículos de Chihuahua y lo hemos mencionado, para muchos es de júbilo porque no pudieron importar sus vehículos o más bien hacer todo el proceso del replaqueo y para otros también de molestia pues aseguran que pagaron, pagaron con muchos sacrificios y que ahora igual los vehículos que no se regularizaron van a poder circular. Así es, el gobernador del Estado por su parte lo mencionó alrededor de la semana pasada que serán 12 mil los que serán para Ciudad Juárez y este día se entregaron 50 ya con recaudación de rentas pero solamente habrán tenido 10 personas quienes han solicitado y el costo, Gabriela, pues nuevamente 800 pesos que tendrán que adquirir para poder portar su vehículo y andar transitando por las calles de la ciudad. 10 engomados en este instante, interesante. La otra denuncia que hacían incluso algunas personas es que vehículos que de por sí no pudieran ser regularizados los que se conocen como salvage, títulos salvage o que son de manufactura extranjera que no americana que entran dentro del TLC, del TLCAN, pues estarían entrando aquí por montones esto me parece que ya se va a observar durante el tiempo, hay voces, hay gente que está observando y que está observando.